Ander ya ha llegado a La Lastra, un pueblecito de Valdegovía... ...ubicado en el pulmón verde del Parque Natural de Valderejo. Allí le aguarda uno de los sabores estrella de la zona. El sabor que da un buen plato de caza. Oye, Rafa, ¿tenéis un pueblo? ¿Lo tenéis impoluto? Sí, está... ¿Tenéis un poco de barro francés por aquí, pero...? Bueno, esto es de gaje del oficio y del pueblo. Pero fíjate, es que está todo precioso. Precioso, precioso. ¿Cuántos vivís aquí, pues? Pues aquí entre seis y ocho, por ahí. No más. ¿Por eso tenéis una canasta? ¿Por qué ni partido de fútbol? Ni para eso. O sea, no hay equipo de fútbol en el pueblo ni nada. No hay, no hay. Pues mira, este es mi restaurante y te voy a presentar a Bea, a la cocinera. ¿Y qué va a cocinar si no hemos pillado nada? Bueno, algo siempre se cocina. Joder, ya verás. Ya va a empezar a reñirnos por venir con las manos vacías. Hombre, a ver, ¿qué me habéis cazado? ¿Me habéis cazado algo o no habéis cazado nada? Bea, yo desde que vi Bambi, nada, no soy capaz. Hombre, pero eso es mucha afición, que no, no pasa nada. Que no, que para eso están los hombres. Sí, los cazadores. Sí, eso digo yo. El cazar y tú cocinar, ¿qué cocinas? Yo, mira, suelo cocinar un corzo buenísimo que voy a hacer hoy y luego mucho potaje. Es lo que cocino, mucho potaje. Bea, en la lastra, en la huerta de al lado de tu restaurante, no nos han dejado ni una patata. Nada, nada. Han sido más rápidos que nosotros. Menos mal que las has traído tú. Sí. Vamos a hacer el corzo de tu marido. El corzo que ha cazado Rafa. Eso es. Cuéntame cómo vamos a empezar. Tenemos el corzo. Pues mira, tenemos el corzo que lo hemos tenido en agua, remojo, para que pierda toda la sangre y no se quede negro. Venga, pues vamos poniéndonos en marcha. Vamos a picar la cebolla. Venga. Pues unos trozos así, más o menos, picando el corzo. Sí, para hacer una salsa, vamos. Para hacer una maceración. Eso es. Ahora ponemos la zanahoria, también en trozos, vamos, que tampoco tenemos que andar ahí finolis. Un poco de pimiento rojo, grandes, porque luego al final esto todo se va a pasar. Un poco de pimienta negra, unos ajos, que los vamos a echar sin pelar ni nada. Les vamos a dar un pequeño golpe. Unas hierbas de aquí de la huerta, tomillo y romero. Eso lo vamos a dejar aquí macerado. Y luego ya le vamos a poner el vino, el vino que cubra bien. ¿Y esto cuánto tiempo lo vas a tener? Esto yo lo suelo dejar 24 horas. En el frigo. En el frigo. Vamos a hacer la magia de la tele, que yo hago así y va a parecer uno que lleva 24 horas. Eso es, eso es. Una, dos y tres. ¡Qué color! ¡Qué color! Parece que ha estado en frambuesa. Ha cogido el corzo. Entonces, una vez que sacamos esto de aquí del vino, lo vamos a tener que pasar por harina, para que se cierre la carne y no pierda todo su jugo. Vamos a echar aquí aceite. Lo pasamos por harina. ¿Se vende bien el corzo luego? Sí, 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 sí se vende, sí. Dos minutos por cada lado. Y lo que veo es que no es pierna de corzo, que hay todas las partes. Hay todas las partes, sí, sí. Sobre todo, mira, para guisar es muy, las costillitas, lo que es la, el brazuelo, eso es lo más, luego ya, lo que es la pierna igual más para chuletas. Le damos una vueltita. Le damos una vueltita y yo creo que esto está ya para llevar directamente a la cazuela. Vamos, pasándolo aquí. El corzo ya está aquí. Ya está aquí. Diríamos el marinado aquí. Ahora el marinado lo tenemos aquí, la cebollita, la zanahoria y aquí lo vamos a dejar hasta que reduzca lo que es el alcohol del vino. Voy a añadir el tomate, que lo tenemos pelado, tomate de la huerta y ahora le vamos a añadir ya la sal. Un poquito de alegría, sal de añana. Bueno, vea, echamos el caldo. Echamos el caldo, cubrimos y ahora ya, hora y media, tapamos y dejamos cocinar poco a poco. Plop, 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 plop. Uy. ¿Has visto, no? El corzo de Rafa. ¿Qué pinta tiene esto? Esto está que él solo dice cómeme y cómo huele, huele que alimenta. Ojalá todas las saunas fueran así, con este vapor. Sí, buena pinta tiene, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Estas salsas así medio pasadas. Luego igual me suspendes de cómo pongo yo, pero... Bueno, luego ya eso lo dejamos aparte ya. Los hongos del suegro. Eso es, edulis de aquí de la zona. Y si venimos a Álava y no ponemos patata... ¡Hombre! Eso es casi pecao. Unas patatas del Valle de Álava. Oye, pues yo no le pondría nada más. Y yo creo que perfecto. Un poco ahí, limpiamos un poquito ahí. Vamos a echar un poquito de sal de añana a los vecinos. Vamos aquí, rirra. Y... Pues llega el momento de probar. Pues tú. ¿Voy a hacer yo mis honores? Claro. A ver qué tal ha cazado tu marido. A ver, a ver, a ver, no. No, con este color de carne. A ver, ¿qué dices tú? Delicioso. ¿Que eres buena? A mí me parece que está en su punto y delicioso. Pues por nosotros. No, por ti, por tu casa, por tu marido y por todo el valle de Valdegovía. Ander no se ha atrevido a cazarlo, pero ya habéis visto cómo le ha entrado al corzo.